Música Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra parroquia San Francisco. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros acá y los que nos sintonizan a través de TVK, Radio Paz y Radio San José y las redes sociales. Hoy encomendamos cada una de sus intenciones en esta Santa Eucaristía. De manera especial pedimos por todos los enfermos que están en los diferentes hospitales, por el coronavirus u otra enfermedad, para que el Señor les pueda conceder la sanación y la fortaleza necesaria. Con alegría nos preparamos para iniciar esta Santa Eucaristía. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante, Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cantamos. ¡Alegría nos preparamos para iniciar esta Santa Eucaristía. Este vamos a enseñar esta Santa Eucaristía. Este vamos a enseñar esta Santa Eucaristía. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Recordamos la pasión de Cristo, tomamos la misa de la profecísima sangre de Jesucristo y tenemos las siguientes intenciones. Por la salud de Rosa Emilia Celaya Díaz, de Víctor Ebelio García, de Virginia Hernández, de Juan Gerardo Hernández, de María Teresa de Saavedra, una gran cristiana. También por la nueva misión y el buen viaje del pre-Carlo María Donati, que va como Secretario de la Anunciatura de Nigeria, en Gásperica, hoy está allá en el aeropuerto. Y nos acompaña en esta nueva misión. Y les pido por todo lo que ha hecho por nosotros en los 23 años que estuvo en nuestra anunciatura. Encomendamos también a los siguientes difuntos. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que ofreste, ofreste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso, Albert. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón. Tú que perdonas, Señor, ten piedad. Tú que perdonas mucho, aquí mucho. Amado. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Pueblo sus poderes. Pueblo sus poderes. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dijo, Todo reino dividido por muchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás? Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Como un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después le quita sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no lo coge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete demonios, peores que él, y vienen a instalarse ahí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, mañana a los nueve, por el Salvador va a ser beatificado, este joven italiano, mi cuerpo se encontró incorrupto, Carlos Acutis. Va a ser en Asís, la ceremonia, la podemos ver aquí a través de TVK, en vivo. Y escuchar por las radios católicas también, la sede de oración. En realidad, el cuerpo se encontró completo, pero en aspecto cadavérico, como es normal. Y se restauró su rostro, con técnicas modernas, y parece que está dormido, lleno de vida. Es un ejemplo para el mundo juvenil, sobre todo. Y vamos a pedir para los jóvenes de El Salvador, para que encuentre inspiración en hombres como este joven, que vivió a fondo su fe. Sobre todo, somos en la Eucaristía, el mujer que era la autopista para llegar al cielo. Encontramos el tema de Satanás en el Evangelio. Satanás existe. Muchos creen que no existe. por eso lo dejan trabajar a gusto en su vida, porque a nadie le estorba su acción. Pero, ¿quién es Satanás? Tiene varios nombres. Demonio, diablo, el maligno. Y el Padre Nuestro, la última petición, es liberar del mal, es liberar del maligno, quiere decir, esa petición del Padre Nuestro. Otros días la rezamos. Podemos siempre saber que nos vive el Señor del poder de Satanás. Jesús hace un milagro expulsando un demonio. Y eso genera una discusión contra él. Dice, lo expulsa con el poder de Satanás, del Seú, príncipe de los demonios. Y dice, pero si Satanás no puede expulsarse a sí mismo, lo obvio por el poder de Dios. Claro, antiguamente se explicaba a Dios para que expulsara a un demonio. Jesús lo hace por su propio poder porque él es Dios con nosotros. No tiene que cuidar a nadie para que pueda actuar haciendo esa acción liberadora. Es el, vino a eso, a vencer a Satanás. Es lo que dice al final del Evangelio. El preso es cuando sea levantado en alto, cuando sea crucificado. Pero, ¿quién es Satanás? En el Antiguo Testamento había una especie de pirámide. Arriba, Dios. Después los ángeles y los arcanes, después los demonios, después todo lo demás. Por tanto, está debajo de Dios. no tiene poder de Dios. Haga eso lo que Dios le permite que haga. Pero Dios domina a Satanás. Satanás actúa en el mundo de distintas maneras. Jesús le llamaba con tres nombres. Le llamaba el enemigo. El enemigo. Le llamaba diablo, es el que divide. Le llamaba el mentiroso. ¿Cómo está el país? Pues muy endemoniado. Hay tantas mentiras, hay tanta división, hay tanta maldad. Uno se levanta y siente el ambiente tenso, conflictivo. No siente paz. Ahí está la obra de Satanás. Que va actuando a través de las personas que van contaminando el ambiente con palabras y sentimientos negativos. El diablo divide. Somos un país dividido nosotros. Hay división, hay muchas familias. En muchos hogares hay división. Hay paz. El diablo miente. Hay tanta mentira en el mundo de hoy. Por tanto, hay que hacer presente la obra de Dios. Que nos guíe ese Espíritu Santo para que seamos hombres y mujeres que sirven a la verdad. Que procuran la paz. Que buscan la unidad. y Jesús vino al mundo para vencer la muerte y para vencer el pecado y también para vencer a Satanás. Esa victoria la construyó él. ¿Cómo la hacemos nuestra? Pues uniéndonos a Jesucristo. Acogiendo su palabra cada día. Procurando acogerla en el corazón. Procurando ponerla en práctica. Hay gente que comunica paz con solo verla. Hay gente que comunica angustia, preocupación al solo verla. Porque no está en el Espíritu de Dios. Por tanto, debemos una tarea nosotros primero de dejar a Dios hacer su obra en nosotros. Que seamos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, no por el Espíritu del mal. Esa gracia la pedimos hoy con humildad y con mucha confianza. Que esa paz de Dios, pues, nos ilunde permanentemente y nos haga gente que construye amor, comprensión, diálogo, tolerancia, solidaridad. Nos ponemos de pie para la razón de los fieles. El Señor es siempre fiel, incluso cuando caemos por causa de nuestra fragilidad. Sostenidos por su bondad hacia toda la criatura, presentemos nuestras peticiones. A cada petición responderemos cantando. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, Por los y las jóvenes que poseen una inquietud vocacional, para que inspires en ellos una respuesta generosa y valiente a la llamada que tú les haces, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por todos los que sufren en su cuerpo o en su alma alguna enfermedad, para que el Señor les conceda fortaleza y salud, los llene de paz y de amor, para que ofrezcan sus sufrimientos por los más necesitados, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por los y las misioneras que con su entrega continúan la misión salvadora de Cristo, para que llenos de fe y movidos por el amor, lleven el Evangelio a todas las partes del mundo, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, por nosotros, que celebramos el banquete del amor, de forma presencial y a través de los medios de comunicación, para que llenes cada uno de nuestros corazones con el Espíritu Santo y proclamemos con nuestro testimonio el Evangelio, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida, te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi mandor La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara Te presento, Señor, mi amistad Te presento, Señor Con el territorio de amor El gran enterrado y es flor, la espiga oblación La semilla redención Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara Te presento, Señor, mi esperanza Hacia ti se dirige mi barca Hacia el cielo se va Es largo el camino en remarrotar hasta Dios me guía al caminar Miren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia A traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones Haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, emeador de la nueva alianza Y nos renovemos por la expresión salvadora de su sangre El que viera ir a contigo por los siglos de los siglos, amén 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios Y es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo El mundo entero ha comprendido La manera como debía alabar a tu majestad ya que por la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, Señoras de alegría, reclamamos con los ángeles y los santos cantando. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Y el cuerpo en Dios te ha entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo acabado la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclaren el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y la recepción de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Agradezco Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Luis Conmigo indigno siervo tu y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente de José Juan Natalia Alas Sonia del Carmen Castillo Francisco Aguilar Gil Bison Freddy Serrano Antonia Argueta La víctima de la violencia, del terrorismo, de la guerra Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelas a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María Virgen María de Dios Apóstoles San José Los apóstoles San Francisco San Oscar Romero Y cuanto mayormente amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Líbanos del maligno Decimos en el Padre Nuestro Líbanos del poder de Satanás Hacemos algo especial Especial insistencia Y confiérsen en el Señor Que venció a Satanás Para siempre Decimos juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hazte tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la deslación Y líbranos del mal Líbanos del Señor De todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y por Dios De toda protección Nos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesús Cristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Lo tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme tu palabra Concederle la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con tu Espíritu Y que también Te lo damos Un saludo de paz Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitaste el pecado Del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Para todos los hermanos y hermanas que por alguna u otra forma no pueden recibir a Jesús en Eucaristía, les invitamos a unirse a la comunión espiritual diciendo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, y creágame, agua del costado de Cristo, Lávame, pasión de Cristo, confórtame como en Jesús, óyeme y dentro de tu chavás, escórreme y no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a mí, para que con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.